Desde la segunda temporada de Call of Duty Warzone en los tiempos de Modern Warfare se nos introdujo a Simon Ghost Riley. Cuando llegó tuvimos opiniones múltiples hacia él y tengo que reconocer que yo fui uno de los abanderados a la hora de decir que no me gustaba su inclusión. Lo admito y lo mantengo, en su momento fue una mala inclusión en el sentido en el que Ghost pues vendió mucho y siempre es bueno verlo, pero en cuanto a su personaje no me pareció correcto dado que me pareció más de lo mismo, no noté ninguna evolución desde el Modern Warfare 2 de 2009, entonces no me convencía, además su diseño no me gustaba, pero eso es otro tema, el caso es que después de disfrutar la campaña de Modern Warfare 2 como por décima vez, creo que mi opinión ha cambiado bastante, por eso estamos aquí, vamos a hablar de las versiones que hay de este personaje y las vamos a comparar para ver cuál es la mejor de todas, así que pónganse cómodos porque comenzamos. Para empezar vamos con el original, el de 2009, creo que todos le tomamos un cariño especial a este Ghost y siendo francos no sé por qué, es que si hablamos fuera de la nostalgia por un momento, lo mejor que hizo este Ghost fue morirse, o sea, no me malentiendan, pero este personaje es plano no lo siguiente, pero a ver, tiene cositas, en su primera aparición nos lo ponen como un colaborador y amigo del Capitán Mactavish y nos lo ponen básicamente a su nivel, es más, nos muestran que le va a hacer una tortura con electricidad a la mano derecha de Rojas, esto es muy interesante porque con muy poco nos dicen mucho del personaje, nos muestran que es un maldito psicópata y alguien sin piedad, de nada, o sea, sin piedad de nada, o sea, nunca habíamos visto a alguien tan salvaje en la saga. Una cosa es que un año después, en Black Ops 1, Hudson y Weaver torturan al Dr. Clark partiéndole cristales en la boca puñetazos, eso está bien, pero es que este cabrón de Ghost lo va a torturar con electricidad, maldita sea, está loco. Esos son los detalles que me encantan de la trilogía original de Modern Warfare, porque con muy poco nos muestran mucho, son maestros de la sutileza, pero después de eso nos dan muy poco de Ghost. En las siguientes misiones no vemos nada más de esto, en el avispero no tiene ninguna participación destacada, bueno, vemos como básicamente crucifica a Rojas, o sea, que Ghost es un buen cristiano, pero no mucho más. En las dos misiones del Gulag tampoco vemos que de mucho o de sí, o sea, en una, pues sí, despeja la plataforma con nosotros y tal. Y en la del Gulag la verdad es que no hace más que abrirnos las puertas para bajar hacia el prisionero 627, entonces no es como que haya participado demasiado ni que haya hecho nada muy destacable. Ahora bien, las cosas cambian en cabos sueltos, aquí vemos a Ghost dirigiendo el equipo que va a la casa de Makarov, allí le vemos fuerte y con voz de mando, hasta organiza el equipo para el brutal aguante en la mansión. La cosa es que aquí lo tenemos un poco como el reemplazo del Capitán Maktavich, simplemente capitanea, no es como que tenga una personalidad única, sino que es el reemplazo de Soap, pero bueno, lo aceptamos, aquí sí que es muy destacado, porque en primera eso dirige el equipo muy bien y luego en la extracción tiene un acto heroico arrastrándonos y sacándonos de ahí, otra vez ahí se ve mucho de él, pero lo mejor de Simon se ve en la traición como tal, porque otra vez tenemos un detalle mágico, y es que cuando Shepard le dispara a Roach, Ghost prepara su arma lo más rápido que puede para atacar al general, que no pueda hacer nada es otra cosa, pero lo intentó, eso muestra que es un tipo con criterio, leal a los suyos y dispuesto a defenderlos ante quien sea, eso me encanta, lo que les decía, la sutileza y el utilizar los detalles al máximo, sin duda este Ghost tuvo destellos de ser un buen personaje, pero a mi parecer le faltaron diálogos y tiempo en pantalla también, aunque nadie le quita ese momento memorable que tiene siendo incinerado por Shepard, es historia de los videojuegos, pero eso no lo hace un buen personaje. Ahora nos toca avanzar, 13 años específicamente, a 2022, donde osaron traernos de vuelta Ghost, como les dije, fue introducido desde el final de Modern Warfare como un cameo básicamente, luego vimos su primera aparición en la temporada 2 de Warzone, y finalmente hizo su papel estelar en Modern Warfare 2 de 2022, donde para sorpresa y alegría de todos, Ghost cobró mucha más relevancia, siendo de los personajes más importantes de esta entrega, lo cual sorprende porque el elenco era mucho más amplio que el Modern Warfare 2 original. Aquí Ghost hace su primera aparición siendo el gran badass que ya le conocemos que es, acabando con el líder de Alcatala nuevamente, y retirándose con una explosión en su espalda, o sea, que chingón este tipo. Pero es que cuando aparece con los demás, y específicamente con Soap, es brutal, tiene esa personalidad de tipo duro, que no tolera al novato, o sea, es un tipo frío, tremendamente frío, muy diferente a lo que es Price por ejemplo, que también es duro, pero es muy carismático. En las siguientes misiones y con las interacciones entre él y Alejandro Vargas y sus vaqueros, se le ve diferente, sigue siendo frío, pero está un poquito más suelto, aunque creo que su punto más alto llega en la traición de Graves, donde es igualmente tomado por sorpresa como lo fue en el Modern Warfare 2 original, pero esta vez es tan hábil que puede derrotar a todos los enemigos a los que se enfrenta y se escapa del lugar como si nada, diferente a Alejandro, que se nos lo pintó como si fuera el más vergas de todos y fue capturado, y Soap también, que se escapó pero muy a duras penas. Esto nos deja claro que este Ghost no se anda con rodeos. Luego de esta misión, cumple el papel del mentor, sí, dirige a Johnny para sobrevivir, pero lo hace de manera genial, muy única y muy suya, con diálogos en los que nos muestra lo frío que es, nos habla de su congelado corazón, de todas las animaladas que ha llegado a ser, porque créanme, que no cualquiera se le ocurren las armas y las trampas improvisadas que se le ocurren a él en esta situación. El mismo Soap lo nota, o sea, Ghost está enfermo, en serio. Es una gran misión en la que podemos ver todo el abanico de personalidad de Ghost, desde lo más duro, mercenario, asesino, acechador de bebés e hijo de su puta madre sin padres, que cuando el tímido de la clase pasa a hacer una exposición, le dice que no se escucha, como odio a esos cabrones. Pero luego lo vemos en su faceta de tipo más suave y que puede generar relazos con las personas como McTavish en este caso. Nos lo muestran como un personaje como tal, con todas las letras, un tipo de más de una dimensión, pero que explota su química cuando está con Johnny, porque esto es de verdad que son un dúo muy dinámico. En las misiones posteriores rescatamos a Alejandro, y vemos como Ghost casi solo se cuela en la base de los vaqueros, ahora manejada por la Shadow Company, y pues es brutal porque se supone que son agentes de élite, y Ghost se los papea como si fueran apenas novatos, es brutal. Luego ya se reúnen con Price y con todo el equipo, y madre mía, probablemente el momento más esperado por toda Latinoamérica unida. Ghost dejó su brutal máscara, que reconozco que me encanta, y se pone, al menos por una misión, su máscara clásica. Dios, Infinity Ward sí que sabe cómo llegarte al corazón. No le vemos la cara, pero la verdad no lo necesitamos, porque todo el tiempo vemos la cara que necesitamos ver. Ghost ayuda a capturar a Valeria, la interrogan, y Dios, otra vez, Infinity Ward, paren, por favor, no puedo más. Ghost, no te pierdas, carna, a huevo. Ghost le dice a Alejandro, a huevo, le dice a huevo, por Dios. O sea, yo soy colombiano, no mexicano, pero hasta yo me sentí genial de que lo dijera, ¿saben? O sea, hermanos latinos, carajo, no sé. Fue un momento mágico que le da todavía más personalidad a Ghost. Y para terminar, en la misión final, Ghost es el encargado de salvar a Johnny McTavish y eliminar definitivamente a Hassan, que ya le estaba dando problemas a la fuerza operativa. Es un sueño absoluto, Ghost cargándose al villano final de la entrega, por Dios, con un sniper en la cabeza. Pero por si fuera poco, luego lo vemos en la escena post-créditos, en un bar, tomándose probablemente un whisky, porque es inglés, con su máscara. Este tipo es de otro planeta, en serio. El Ghost de este modern Warfare 2 es francamente superior. Está a galaxias por encima de su versión original. A este Simon le inyectaron mucha más personalidad, le dieron mucho más tiempo en pantalla, más diálogos, misiones para él solo, básicamente, interacciones con más personajes, algo de desarrollo por aquí, por allá, y claro, lo hicieron aún más badass de lo que ya era. Es una locura, porque tomaron todo lo que hizo icónico al original y lo llevaron al siguiente nivel, haciéndolo un personaje de verdad, con un mejor diseño y que será, si se puede, todavía más mítico que el Ghost original. Es verdad que hay muchos aspectos en los que esta campaña es inferior, pero en cosas como esta, como los personajes, y en este caso, como el gran Simon Ghost Riley, es muchísimo mejor esta versión que la original. Pero alto ahí, porque todavía no hemos encontrado a la versión definitiva de Ghost, porque esa es el Ghost de los cómics, carajo. Dios, el Ghost de los cómics es perfecto, es absolutamente perfecto. Claro, entiendo que es otro tipo de narrativa, entiendo que es otro medio, tiene mejores maneras de desarrollar al personaje, además, la historia está centrada en él completamente, es el único protagonista y básicamente único personaje importante, por lo que lo manejan de forma brutal. Vemos todo, su trauma en la niñez, el maltrato de su padre y su hermano, el origen de su icónica máscara, su historia en el ejército, todo lo que pasó en México, o sea, no quiero entrar en muchos detalles en este aspecto, porque en realidad ya tengo un video completo hablando de toda la historia de Ghost, pero podemos quedarnos con esto, vemos toda su historia antes de convertirse en la leyenda que conocemos. Cómo vengo a su familia, cómo destruye a un cartel entero él solo, es algo genial, porque es como si se hubieran dado cuenta del potencial desperdiciado del Ghost original de Modern Warfare 2, y hubieran sacado esto para darle un sentido al personaje. Y además, el hecho de que le dieran este aura y esta historia tipo Batman, que lo hacen un tipo aún más legendario, es que mira esas portadas, papá, mira esas portadas. Este es el Ghost que siempre quisimos tener, este es el personaje que creíamos que iba a protagonizar el Call of Duty Ghost, y este es el personaje que nos merecemos como el ícono de la saga Call of Duty. Y bueno mis amigos, eso fue todo por hoy, esa es mi comparación entre los Call of Duty Ghost, me parece que el nuevo, el de Modern Warfare 2 2022, es superior al original, pero claramente ninguno supera al de los cómics, y sí, ya sé que es el mismo que el original, pero no me vale, son como personajes aparte, el de los cómics sí tiene personalidad, y obviamente el de los cómics es mi preferido. Pero ahora es su turno amigos, ¿cuál es su versión de Ghost favorita? ¿Cuál es la que más les gusta? Déjenmelo todo abajo en los comentarios, me gustaría leerlos, saber qué piensan y que debatamos un poquito ahí abajo, además recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo, por favor sigan apoyando el contenido y ya, si tú puedes darte el lujo de unirte al canal, ya sería una bendición en serio, te lo agradecería mucho, pero si no, aún así, muchísimas gracias por todo el apoyo, y como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima, adiós.